Aceptando mi situación Señor, quizás con todo lo que me está pasando Aún no he logrado asimilar la magnitud de mi situación O quizás es que quiero por un momento pensar En que todo esto no es verdad No quiero alejarme de la realidad Tampoco cruzarme de brazos y dejar de luchar Quiero con tu ayuda salir adelante Hasta ver el sol brillando una vez más Tú sabes que el camino no ha sido muy fácil Que la noticia me agarró desprevenida Que nunca pensé que a mí me podría pasar Ni siquiera algo un poquito similar Pero estoy en tus manos Y eso me tiene confiada O es que quiero pensar que solo estoy soñando Que cuando despierte Todo esto habrá pasado Y esta tormenta al abrir mis ojos Se habrá disipado Yo sé que no es un sueño Señor Que a mí me tocó pasar Por el túnel de la oscuridad Pero aunque me atemoriza la incertidumbre de lo que vendrá Sé que en el nombre de Jesús Al otro lado con una sonrisa Voy a llegar Amén El versículo 19 Del Salmo 34 dice así Muchas son las angustias del justo Pero el Señor Lo librará De todas ellas Nueva versión internacional Nueva versión internacional Gracias.